Campeones, esto ya es oficial, el día de hoy tenemos dos eventos, cada evento tiene un funcionamiento diferente donde la finalidad es conseguir el pase bulla de mayo totalmente con descuento vamos a tratar de explicarles como funciona cada evento, así que quédate para que sepas toda la información bueno campeones, bienvenidos al canal, aquí Tío Raptor con un nuevo video con mucha información el día de hoy tenemos dos eventos donde se está promocionando y se puede visualizar este es el evento donde podemos conseguir el pase hasta por 9 hermosos, preciosos, sabrosos diamantes como ustedes saben ya tenemos disponible el pase bulla del presente mes aquí ustedes van a poder estar visualizando, a mi en lo personal me está gustando mucho el pase pero vamos a irnos directamente al meollo del asunto que sería como funciona el evento esto estaría llegando para Latinoamérica, si que llega para Latinoamérica cuando sería la fecha exacta y en que evento puede estar llegando, quédate y te lo cuento pero antes de empezar si eres nuevo en el canal ya sabes que tenemos una meta queremos llegar a los 200 mil suscriptores y también si nos puedes apoyar en la página de Facebook si nos está viendo, bueno si nos estás viendo en Facebook oye, déjate un poderoso like, comparte este video vamos a saludar al final del video, así que me voy apurando ahora sí, vamos directamente, les voy a enseñar el primer evento acá ustedes van a poder estar visualizando lo que es el pase ahí ustedes pueden ver, este evento va a estar disponible del 1 al 31 de mayo primero les voy a explicar el evento tanto de la región de la India como el evento de la región de Indonesia estos eventos ya se están promocionando para muchas regiones y la fecha donde estaría llegando es para el 2 de mayo si esto yo creo y tengo muchísima fe de que hay probabilidades de que también llegue a Latinoamérica pero como en Latinoamérica estos eventos lo suelen hacer la última semana tenemos evento, tienda de descuento, ruleta de la suerte me parece tienda del deseo había otro evento que era de carrito también el taller de Shining supermercado que Garena últimamente los ha traído entonces es muy probable pero el evento que Garena suele utilizar mucho tienda de descuento y también ruleta de la suerte me parece que son los eventos principales pero vamos a entrar para poderles estar explicando cómo funciona el evento me disculparán que este video lo estoy subiendo en la tarde no suelo subir videos en la tarde así que oye, si lo pueden apoyar muy agradecido con todos ustedes acá ustedes van a poder estar visualizando aquí tenemos un poquito las reglas del funcionamiento de este evento donde ustedes pueden visualizar acá tenemos los giros que van a ir contando me disculparán que están pintando la casa del vecino y no sé si se vaya a escuchar y si se llega a escuchar oye, mil disculpas como ustedes saben este evento es muy genial me recuerda al evento de los pantalones angelicales y del samurái zombie ustedes van a poder estar visualizando que tenemos un giro normal por 9 diamantes 5 giros por 45 diamantes los giros dependen mucho de la región ya que por el cambio de moneda tiene un funcionamiento diferente tenemos un giro especial por 19 diamantes como ustedes pueden ver el premio principal o el premio llamativo viene siendo el pase bulla del presente mes ustedes saben que estas tarjetas de pase no las puedes guardar porque tú dices no me gustas de pase y lo quiero guardar para el otro esto no se puede hacer por cada giro te van a dar tique de oro ya que ya no hay o no van a estar disponibles los tiques gratis en diferentes regiones y ahora están implementando estos regalos muy fácil dependiendo de la suerte que ustedes tengan van a poder llevarse cualquiera de estas cajitas o básicamente el pase por 9 diamantes si que tienes mucha suerte yo 2000-3000 diamantes para eso mejor vas y lo compras directamente desde la tienda que yo creo que te va a salir super 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 que mejor entonces este es el primer evento justamente hasta el momento en el que estoy grabando solamente hay dos eventos me gusta más el otro evento ya que tiene un funcionamiento vamos a decirlo un poquito más fácil este es el otro evento como ustedes pueden visualizar acá tenemos un giro donde ustedes van a poder tener cierta cantidad de descuento aquí el primer giro es por 9 diamantes y ustedes saben que esto depende muchísimo de la suerte aquí ustedes van a poder estar especificando y van a poder estar analizando el valor de cada giro tenemos un giro por 9 19 49 99 y 399 diamantes si que oye que te lo lleves por el primer giro de 9 sería espectacular si te lo llevas por 19 ya sería la suma de 28 si no tendrías que sumarle 49 más serían 77 si no te lo llevas por 77 tienes que sumarle 99 más que viene a ser un valor de 179 176 perdón si no te lo llevas por 176 tienes que sumarle 399 ahí nos da un valor de 575 diamantes por eso que el nombre del evento compra o gira básicamente te están dando a elegir lo puedes comprar por la cantidad de 300 diamantes me parece que la o 3 800 o lo puedes girar y te lo puedes llevar por 9 diamantes por 19 por 49 99 399 o por 579 que viene siendo todo el valor de los pre de cada giro para ser más específico aquí ustedes pueden ver un poquito el funcionamiento del evento déjenme quitar esto para ver si lo puedo adelantar y les puedo enseñar un poquito de cómo va el funcionamiento del evento déjame acá acá les voy a pasar a enseñar para que ustedes ya lo puedan visualizar un poquito cómo funciona ahí ustedes van a dar un giro ahí pueden ver el valor del giro la cuestión depende de la suerte ustedes saben que todos los eventos básicamente todos los eventos de Garena siempre dependen muchísimo de la suerte ahí ustedes pueden ver que se siguen girando no te lo da es que complicado que te lo vayan a dar sinceramente muy pero muy complicado de que te lo vayan a dar a las primeras lo veo muy pero muy difícil pero bueno es lo que hay vamos a continuar para que ustedes puedan oye y se lo da al final no me jodas no me jodas no me jodas que se lo da al final por eso el nombre del evento compra o gira ya depende de de la cantidad de diamantes que tengas estos son los principales premios para que ustedes puedan estar visualizando tenemos la skin de la mujer tenemos la skin del hombre ustedes también saben que se lo pueden ir a personalizar este sería la skin básica este sería la otra personalización este sería la personalización máxima por así decir y estos serían los efectos que están trayendo podemos ver aquí los diferentes premios yo creo que el premio más llamativo en mi opinión es el emote me da mucha risa como se inflan los patines no sé me da muchísima gracia no sé me río me río me río ustedes saben que hay que reírla la vida como pueden visualizar en esta región no llegan los pases veteranos así que vamos a ver qué pasa antes de irme campeones un saludazo para las personas que me están pidiendo saludos yo sé que me suelo me suelo olvidar así que si me estoy olvidando de alguien oye házmelo saber en este comentario un saludo para JDG un saludo para Guillermo un saludo para Caballo Jeremy Caballo un saludo para Goku Perreo un saludo para Emanuel Zambrano un saludo para Andrés Meneses un saludo para Adrián Fernando un saludo para Javier Iván Guerra un saludo para Música Urbana y vámonos al otro video ya que ayer subí dos videos y no lo has visto oye anda para allá te agradezco mucho el apoyo un saludo para Zeno BH un saludo para José FF para Emanuel para Sergio Calderón un saludo para Andy Rivera un saludo para Richard para Alonso para García para Emanuel y nuevamente Jeremy siempre pidiendo saludos en todos los videos oye yo les agradezco mucho pero mucho el apoyo si me estoy olvidando de algún saludo oye por favor házmelo saber abajo en los comentarios y yo en el próximo video te voy a estar enviando tu saludo de mi parte campeones ya saben que me pueden apoyar con un poderoso like si no estás suscrito al canal suscríbete estamos subiendo video todos los días así que me ayudarías muchísimo si lo puedes apoyar y compartir se me cuidan chao chao